Implantó de vuelta el debate en tema de las Fuerzas Armadas y la seguridad. Bullrich habló de eso. ¿Tenés una postura respecto al rol que tienen que tener? Sí, algún rol que tienen que tener, y si no que se retiren, porque estamos pagando sueldos, ¿viste? Las Fuerzas Armadas están para cumplir, y lo que le ordena el Poder Ejecutivo lo tiene que hacer. Carlotto puntualmente planteó que se quiere como instalar de vuelta el debate del enemigo interno. Carlotto ya hizo todo lo que tenía que hacer con los derechos humanos, que se deje de hinchar las pelotas. Yo creo que en el momento que dejen gobernada Macri, y que hagan lo que tienen que hacer con respecto a la seguridad, cuando amasijan gente por todos lados, no va a quedar un doctor a levantarnos. La estudiante de estas dos mujeres que opinan de todo, parecen la mugre, están en todos lados, estoy cansado. Primero que tiene que actuar es la justicia, el personal que se saque con experiencia a la calle, para el narcotráfico, para las fronteras que son coladores, yo creo que está bien. Acá piensan que todo el que tenga un uniforme es un dictador, y hay que saber que la dictadura se pasó, que los enjuiciaron y bien presos están. Los militares y los policías no son dictadores, son gente que están para cuidarnos. Es como que yo piense que la hija de... el hijo de Carlotto y el hijo de Bonafini me van a poner una bomba y me van a secuestrar. No, ya no están, se acabó esa época. Acá es borrón y cuenta nueva, ¿entendés? ¿Sabés que el hecho de que no se actúe puede fomentar a que la gente, digamos, comience a reaccionar, o pasó en algunos casos también? Y de hecho está pasando. Está pasando que la gente está tomando al toro por las astas, estas cosas están muy básicas, hay un Estado que respalde. Por eso mismo, yo prefiero ver al ejército en la frontera y no ver al médico matando un hijo.